Esta tristeza mía Este dolor tan grande Los llevo muy profundos Pues me han dejado solo en el mundo Ya ni llorar es bueno Cuando no hay esperanza Ya ni el vino me diga Las penas amargas que a mí me matan Yo no sé qué será de mi suerte Que de mí no se acuerda mi Dios Pobres de mis ojos Cuanto han llorado por su traición Y anda pues Y ya no quiero llorar Pero mis ojos me traicionan Salud Salud Yo no sé qué será de mi suerte Que de mí no se acuerda mi Dios Ay Pobres de mis ojos Cuanto han llorado Por su traición Pues ahí estuvo mi raza Si les gustó ya saben lo que pueden hacer Lo pueden compartir Le pueden dar un like Se los agradecería con todo corazón Gracias Gracias Nos vemos en la próxima Chau